¡Que viva la fiesta! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Néctemos en fe en mi confianza! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Néctemos en fe en mi confianza! ¡On va danser sans la meta y que viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Y este problema de tu te. ¡Que viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta! ¡Toda la vida fiesta! ¡On va danser sans la meta y que viva la fiesta! ¡Y este problema de tu te. ¡Que viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! ¡Vamos a danzar y sans a meter!